¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, en alguna época de mi vida te hubiera dicho que soy aquello que hago o aquel puesto que ocupo. Hoy en día es una pregunta que me trabajé mucho y además hago trabajar en ello a la gente con la que imparto seminarios o incluso con la que trabajo diariamente. Y la respuesta es muy simple. Soy un ser humano. Y por eso, por ese hecho de ser un ser humano soy único y especial. Además cuando digo esto no me refiero a que yo sea único y especial. Tú también eres único y especial. Creo que es una pregunta muy poderosa que hay que tener resuelta. Pienso que esta es la respuesta. Fermín es un melómano. Es un amante de la música. En todo momento dedicado a acompañar al desarrollo personal y profesional de los músicos. Bueno, yo vengo como cualquier niño del ámbito donde yo me crié, un pueblo de Valencia, del mundo de la música al cual accedí, pues primero tocando la banda, yendo con los amigos a jugar, a encontrarnos allí, haciendo conciertos, haciendo pasacalles, procesiones, y aquello fue pasando a otras etapas hasta que llegó un momento en que era mi vida. Fermín Galduz nace en 1972 en la población de Benaguacil en la provincia de Valencia. Inicia sus estudios de música a una edad muy temprana antes de los ocho años y elige como instrumento la trompa. Continúa sus estudios en el Conservatorio Superior de Valencia y después en el Conservatorio Real de La Haya en Holanda y así se convierte en músico profesional. Más adelante ampliará los estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y en la Universidad de Oviedo. Hasta que llegó un momento en que era mi vida, era mi vida laboral, era una orquesta sinfónica en la que yo realizaba mi trabajo y las circunstancias me llevaron a una revisión de todo y a un reinventarme, a un superar un cambio y enfocar de nuevo mi vida. Y eso fue un regalo porque me permitió ir a donde creo que está mi vocación. Durante más de 25 años es músico profesional. En esta trayectoria funda el Instituto de Música y Desarrollo GABOU dedicado al desarrollo personal y profesional del músico. De ahí surge una metodología, la metodología GABOU, de iniciación a la música para los niños, donde el aprendizaje se basa en la experimentación y en vivencias de consciencia emocional a través de la música. Más adelante, el Instituto de Música y Desarrollo GABOU se centra en la formación también continua del músico. Llega un momento que Fermín Galduff sufre una lesión que le obliga a dejar la práctica del instrumento. A partir de ahí, decide formarse en coaching. Y es cuando funda, junto a Guillermo Dalia, psicólogo experto en músicos, coaching para músicos. Fermín Galduff también es fundador y presidente de la Asociación de Amantes de la Trompa. Mi vocación es la de ayudar a los demás. Y cómo ayudar a los demás es a través del ámbito que conozco. Lo que en los últimos años me he dedicado, como es la difusión de la práctica de la música, metodología para niños que comienzan con la música, una metodología diferente que nos lleve a otros sitios, a otros estados, a otras relaciones con la música. Y luego también, pues, ayudar a la gente a recorrer caminos que yo ya he recorrido. Evidentemente, son profesionales de la música la mayoría con los que trabajo o entidades musicales como orquestas, conservatorios, escuelas de música, etc. Mi proyecto es el que estoy realizando. Es el que vengo realizando desde hace un tiempo ya. Evidentemente, mi fortaleza está en el mundo de la música porque es lo que conozco. Y mi vocación es ayudar. Entonces, ayudar a la difusión de la música, de la práctica musical. De la práctica musical a todos los niveles, no siempre a niveles profesionales. Por eso, todo el proyecto de escuelas de música Gabou y la metodología de iniciación a la música Gabou. Por otra parte, también ayudar ya a gente que está recorriendo un camino que yo ya recorrí. Yo ya fui estudiante, ya he conseguido un trabajo en el mundo de la música, he conseguido un puesto, cierta carrera. Pues, ayudarles a recorrer ese camino a ese camino porque yo conozco los baches que vendrán y puedo ayudarles mucho ahí con mi experiencia. Y eso es lo que hago a nivel individual. El coaching que es un acompañamiento para conseguir unos objetivos para realizar cambios necesarios en tu vida ya que la vida es continuar adaptación. Lo mismo hago con entidades. Lo mismo hago en orquestas cuando lo solicitan, en conservatorios o en escuelas de música. Incluso en colectivos como bandas también me han requerido. Se trata de acompañar en el cambio para conseguir los objetivos que uno desea. Coaching para músicos lo que ofrece es un acompañamiento personal y profesional para los músicos tanto a nivel individual como a nivel colectivo de bandas u orquestas. ¿Por qué hacer esto? Porque es necesario. Porque es urgentemente necesario. Poner el individualismo que también es parte del ser humano en el lugar que le corresponde y no en el que no le corresponde. El individualismo está ahí y en ocasiones es importante en el ser humano pero hoy en día en esta sociedad de consumo tan rápida está está en un lugar demasiado alto. Hay que bajarlo y hay que pensar un poquito más en el colectivo. Y además al hacer eso no lo hacemos solo por los demás. Lo hacemos también por nosotros. Porque es necesario. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué dedicarse a esto? Pues para hacer del mundo un lugar mejor. Para ayudar a la gente. Para ayudarnos. Para estar mejor todos. Esta vida es un viaje muy corto. Para sentirme mejor yo también. Lo hago para los demás y para mí. Para todos. No hay diferencia. ¿A dónde voy? Es una pregunta fantástica que también me he trabajado. Ya dejé de pensar que tengo que ir a algún sitio y de dónde me lleve la vida. El tema no es a dónde vas sino el cómo vas. Este es el proyecto. Esta es la vocación. Ahí andamos trabajando. En el día a día. Y a dónde nos lleve la vida. Ahí. Ahí estará bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante. No creo en aquello de las jubilaciones, etc. De una vocación nunca se jubila uno. Eso lo aprendí al ser músico. Uno es músico. Pues esto es igual. Uno decide dedicar su vida a ayudar, a acompañar. Y eso mientras pueda hacerlo. Pues hasta ahí. Hasta el día que no pueda hacerlo. Pienso que sí soy feliz. Me siento feliz. Dicho esto, es importante, en mi opinión, aclarar qué es o por lo menos qué no es la felicidad. La felicidad no es un eterno subidón. Ni siquiera es el subidón. La felicidad tiene que ver con algo como que miras para atrás y estás satisfecho. Mides el momento en el que estás y estás satisfecho. Entendiendo que en ocasiones las cosas son como uno quiere, en ocasiones no lo son. Y así es la vida. Y en esa aceptación, pienso que ahí está la felicidad. www.alberal chart.org Chau. Gracias.